El curso de apelación intercuento por el Club Liga Deportiva Universitaria de Quito a la resolución tomada por la Comisión Disciplinaria en el acta de sanciones número 31 correspondiente a la novena fecha de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Judo de Primera Categoría Serie A correspondiente al partido entre los clubes deportivos Quito versus Liga de Quito el mismo que se realizó el sábado 24 de agosto del presente año en el Estadio Olímpico Atahualpa. Esta documentación ha sido analizada por la Comisión Disciplinaria y se la tramita inmediatamente para conocimiento del Comité Ejecutivo Atentamente, ingeniero Alex de la Torre de Álvarez La apelación dice De conformidad con lo establecido en el título 11, recursos de apelación artículos 203 a 211 del reglamento de la Comisión Disciplinaria en mi condición de presidente de Liga Deportiva Universitaria Liga me permito presentar a la Comisión Disciplinaria el presente recurso de apelación de la sanción impuesta por la Comisión Subpresidencia en su sesión ordinaria del pasado martes 27 de agosto del 2013 Sanción que está contenida en el acta de sanciones número 31 Campeonato Nacional de Fútbol 2013 Primera categoría Serie A y que en su primera página establece textualmente lo siguiente Comillas Partido 101 Deportivo Quito 0 Liga de Quito 0 Estadio Olímpico Atahualpa Asistentes pagados 9.486 Taquilla 85.191 Infractor Liga de Quito Infracción Conducta impropia de espectadores Sanción Prohibición de actuar sus dos siguientes partidos como local con público Base legal 15-12B de FIFA 32 de la Comisión Disciplinaria de FIFA y 67 número 3 Comisión Disciplinaria FIFA Cierra comillas La apelación se sustenta en los fundamentos de hecho y de derecho expuestos a continuación 1. Fundamentos de hecho El pasado sábado 24 de agosto a partir de las 16 horas se jugó en el estadio Atahualpa el partido deportivo Quito de su liga correspondiente a la novena fecha de la segunda etapa del Campeonato Nacional de Fútbol 2013 Actuó como árbitro central el señor Carlos Vera con carnet FIFA y como inspector de árbitros el doctor Francisco García Rizo Cuyos informes han servido como medios de prueba para que la Comisión Disciplinaria aplique la sanción antes referida 2. Fundamentos de derecho presento este recurso de apelación de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria en mi caridad de presidente del club sancionado Liga Deportiva Universitaria dentro del término de 8 días contados a partir de la notificación de la sanción impuesta el martes 27 de agosto del 2013. La base legal que consta en el acta de sancionada para la aplicación de la sanción ha considerado los siguientes artículos de diversos reglamentos de organismos deportivos El artículo 12 del Código Disciplinario de la FIFA vigente desde el 1 de agosto de 2011 establece las 12 sanciones a personas jurídicas Las siguientes sanciones son aplicables solamente a las personas jurídicas A. Prohibición de efectuar transferencias B. Jugar a puerta cerrada C. Jugar el terreno neutral D. Prohibición de jugar en un estadio determinado E. Anulación del resultado de un partido F. Exclusión de una competición G. Derrota por retirada o renuncia H. Deducción de puntos Y. Descensos de una categoría inferior De las 9 opciones de sanción a personas jurídicas que fija el artículo 12 3. Se refieren al uso limitado del escenario de los partidos siguientes Así B. Jugar a puerta cerrada C. Jugar en terreno neutral D. Prohibición de jugar en un estadio determinado A juicio de liga, la Comisión Disciplinaria ha aplicado equivocadamente la sanción más grave y por partida doble Escogiéndole de las tres opciones de sanción que se relacionan con el escenario Esto es B. Jugar a puerta cerrada La sanción impuesta afecta gravemente los intereses de liga Tanto en lo deportivo como en lo económico Y esencialmente en lo moral Pues cabe hacer notar que liga ha sabido siempre valorar la labor de la Policía Nacional En el control del orden público en los estadios Brindando permanentemente su total apoyo a esa labor Manifestado a través de las reuniones de planificación de seguridad Y durante la ejecución de los procedimientos operativos Este hecho ha sido públicamente manifestado por los distintos jefes de las unidades policiales correspondientes Y seguramente lo sabrá también testimoniar el general José Vinueza, presidente de la Comisión de Seguridad de la FEB Liga ha hecho y seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para mejorar la seguridad de cualquier programación de fútbol en los estadios del país En liga pensamos que no hemos dejado de cumplir con ninguna de las recomendaciones y o disposiciones de las autoridades de la Policía Nacional y de la Comisión de Seguridad de la FEB Siendo esto así y ha sido además reconocido por estas mismas autoridades No se justifica aplicar a Liga una sanción tan severa La severidad de la sanción se muestra más agravada Aún si se considera que el propio operativo policial ha logrado detener a seis personas Y aislar a dos menores de edad quienes estaban siendo procesadas como corresponde ¿Es justo que la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sancione al club causándole una muy grave afectación a su economía Cuando tuvo a su disposición otras opciones que ya ha aplicado anteriormente? Por lo expuesto, Liga solicita al Comité Ejecutivo del Fútbol Profesional Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 del reglamento de la Comisión Disciplinaria Declare procedente este recurso de apelación y resuelva que se absuelva a Liga levantándole la sanción Acompaño certificación de la Tesorería de la FEB por el pago de 200 dólares americanos En cumplimiento de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 206 del reglamento antes citado Le agradeceré, señor Presidente, de la Comisión Disciplinaria Disponer el trámite inmediato de esta apelación Ante el Comité Ejecutivo por ser de derecho y por reunir los requisitos reglamentarios correspondientes Ratifico la autorización registrada anteriormente para que el Ingeniero Patricio Torres Mora Vicepresidente de la Comisión de Fútbol Profesional de Liga Represente a Liga ante los organismos de funcionamiento de la FEB Atentamente, Ingeniero Carlos Arroyo Álvarez, Presidente de Liga Deportiva Universitaria Muy bien, hemos escuchado atentamente la apelación Si quieren agregar algo más los señores dirigentes de Liga Ingeniero Arroyo tiene la palabra Gracias, señor Presidente Creo que la nota enviada por Liga Deportiva Universitaria Dice claramente cuál es el sentimiento de nuestro club De nuestra institución Habíamos conversado esta tarde Tanto en la Comisión como con usted, señor Presidente Y yo manifesté Que las consecuencias que está sufriendo Liga Deportiva Universitaria Resulta injusta Y decía también, y lo repito Que en el país se vive una crisis generalizada Estamos viendo todos los días Los hechos que ocurren Hechos de sangre y de violencia En las calles, en las ciudades, en los escenarios deportivos Y hasta en los hogares Pensamos y desechamos también La actitud de estos malos elementos Que se introducen En este caso En las bandas de Liga Deportiva Universitaria Como en otros grupos Lamentablemente El control De esta gente Para el club Resulta prácticamente imposible Hemos visto como la misma policía Se declara casi Y dice No podemos controlar los estados No vamos a entrar a los estados Desdiciendo así Una disposición constitucional De que la policía Es la encargada de la seguridad De nuestro país Estos hechos Se están dando en el país Y con toda seguridad Se seguirán dando Repito por la crisis de valores Que estamos viviendo Por eso creo que la sanción impuesta A Liga Deportiva Universitaria Resulta demasiado fuerte Y no sé tal vez injusta No podemos nosotros Seguir Soportando Los castigos Sin que nosotros Seamos parte De los hechos Que están traccionados Señor presidente Yo vuelvo a repetir Lo que conversé con usted Liga Deportiva Universitaria Está dispuesta A hacer todo lo que podamos En todas las distancias Y aquí tenemos que unir esfuerzos La federación El gobierno nacional Etcétera Los equipos de fútbol Las asociaciones Para tratar de Realitar esta Plaga social La sanción A Liga Deportiva Universitaria De jugar dos partidos Sin el público Me parece que tiene Un doble castigo La una es de que Nuestros hinchas Y sinfantizantes No puedan asistir Al público Y la segunda Tiene una incidencia De tipo económico Como bien manifestamos En la otra Hemos hecho un breve cálculo Con datos históricos Que el no jugar Con Emelec Y con Macaraj Significará Una pérdida De aproximadamente 250 mil dólares Allí quiero yo aquí Señor presidente Decirle que esto Agraba más la situación De los clubes Es pospopuli Como la crisis Económica Está afectando A todos los clubes Del país Y Liga Deportiva Universitaria Tampoco Tampoco es que está Tampoco es que tengamos La abundancia Para seguir soportando Todas estas bajas Que vamos sufriendo En este año Por eso es que Apelamos Al comité Ejecutivo Para que Que reflexionemos Sobre estos hechos Todos los actos Vanálicos Que se están Produciendo Y no van a Tramar Todos los Contrarios Están creciendo En el país Y será posible Entonces Que estos hechos Sigan sufriendo Las consecuencias De los equipos De fútbol No es mi tema El Deportivo Quito Pero también El Deportivo Quito Es afectado Tiene un partido Con Barcelona El Deportivo Quito Aparentemente Tiene dificultades Yo no sé También están afectando La economía Del Deportivo Quito Y en nuestro caso A la economía Y al buen nombre Que siempre Nos hemos cuidado Por eso Señor Presidente Quiero pedirle Que de la manera Más convenida Que se dice Esta sanción Se revea la sanción Y que se ajuste Algo Una sanción A la que Efectivamente Podamos soportar Muchísimas gracias Señor Presidente Muchísimas gracias Al Ingeniero Arroyo Y la palabra El Ingeniero Patricio Torres Señor Presidente Nadie es ajeno Nadie puede De tarde Sobrecogerse Cada vez que ocurre Un hecho de estos De violencia Compartimos En comunidad La seria Y grave Profunda Preocupación Estamos claros Que De todo esto Los damnificados Acabamos siendo Los clubes Y los autores Ojalá Ojalá Que en esta ocasión Que la policía Lo dado Detener Fuera la justicia Sentenciada Conocemos claramente El código disciplinario De FIFA Y sin duda Nuestro reglamento Disciplinario Nuestro reglamento Disciplinario No contempla La sanción Por conducta Impropia De espectadores Pero refiere Nos pide Sugiere Aportamos También con ideas Iniciativas Recomendaciones Y sentimos Que Disciplamos Con la comisión En la drasticidad De la sanción Porque hay opciones Porque las opciones A las que ha apelado Que son del código De FIFA No de reglamentación Nacional Por la condición Que he mencionado Permiten Como alternativa Jugar en terreno Neutral O jugar en otro estado Cosa que ya ha pasado Hoy recordábamos En la sesión De la comisión Disciplinaria Que en el mismo Congreso de fútbol Se trató el tema De jugar sin público Y ales de la torre Advertía De la inconveniencia Y que el Congreso Se pronuncia En ese sentido Para otros casos Para este Afortunadamente Tienen ustedes Las opciones Que FIFA establece Nos duele Sobre manera En lo moral Primero La drasticidad De la sanción Gracias 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 al ingeniero Patricio Torres Gracias 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 Señor presidente Primeramente Quiero tomar Y manifestar A ver Que se manifiesta Aquí en la apelación Con la cual La comisión Aquí lo unida Y yo personalmente Lo estoy de acuerdo Cuando en la apelación Se manifiesta Que a juicio Deliga La comisión Cinturinaria Ha aplicado Equivocadamente La sanción La comisión Cinturinaria Es el presidente Para poder establecer Esta sanción Analizó muy determinadamente Todos los Imposibles Que son documentos O medios Probatorios Para la comisión Cinturinaria De acuerdo a esto Analizado nuestro reglamento Como bien manifiesta El ingeniero Torres No teníamos Conducta Impropia Los espectadores Para poder Replicar Una sanción Pero el artículo 15 De nuestro reglamento En su segundo Inciso O en su segundo Párrafo Le permite a la comisión Recurrir Al código Disciplinario De FIFA Voy a pedir al señor Secretario Que se sirva a leer El segundo Párrafo Del artículo 15 Para que todos Los asistentes Tengan Clara idea De que no hay Equivocación Al aplicar La sanción Establecida Por favor Señor Secretario Artículo 15 Del título 3 Del ámbito De aplicación De este reglamento El segundo Párrafo Dice Igualmente Serán Punibles Y de jurisdicción Y competencia De la comisión Simplinaria Aquellos Actos O sanciones Que no se encontraran Previstos En este reglamento Pero si En el código Disciplinario De la FIFA Y en otras Normas Reglamentarias De dicho Organismo En cuyo caso Se impondrán Las sanciones Espresamente Determinadas En las respectivas Disposiciones De alcance Mundial Con excepción De las penas Pecuniarias Que en ningún Caso Excederán La de mayor Monto Establecido En este reglamento Hasta aquí Lo solicito Bien Señor presidente De acuerdo A ese Párrafo Del artículo 15 La comisión Disciplinaria Entonces puede Recurrir Al código Disciplinario De FIFA Como así Lo hicimos Y dentro De ese código Disciplinario Tenemos El artículo 12 Que habla De sanciones A personas Jurídicas Y dentro De las sanciones A personas Jurídicas Están Precisamente Las que acaba De manifestar En la apelación Liga Deportiva Universitaria Dentro De estas Circunstancias La comisión Disciplinaria Decide Establecer Que Liga Deportiva Universitaria Juegue a puerta Cerrada Lo que aquí En nuestro Reglamento Conocemos Jugar sin Presencia De público Basándonos También En el artículo 67 El numeral 3 Del código Disciplinario De FIFA Que establece Que se considera Conducta Impropia Particularmente Los actos De violencia Contra personas Oposas En el informe De la comisión De seguridad Que es uno De los medios Probatorios De la comisión Disciplinaria Se establece Claramente Cuál es la Conducta De los espectadores Porque ahí Se manifiesta Y voy a Permitirme leer Un párrafo Respectivo Del informe De la comisión De seguridad En lo cual Manifiesta Sin embargo De lo cual Los hinchas De los dos Equipos Utilizando De sus respectivas Localidades Los puentes De evacuación Se bajaron A la fosa Para provocar Una agresca Entre las barras Esto significa Que las dos barras Se bajaron A la fosa Y se agredieron Mutuamente A más de eso Manifiesta Que los hinchas De Liga de Quito Comenzaron A lanzar Petardos Y objetos Contundentes Los mismos Que eran sacados Rompiendo Los pilos De los graderíos Hacia los hinchas Del deportivo O sea Aquí calificó La comisión Disciplinaria Que hay conducta Impropia De las dos Barras Esto ameritaba Un partido De suspensión O de jugar Sin público Para los dos Equipos Pero luego Más adelante En el informe De la comisión De seguridad También se manifiesta Que producto De lo cual Hinchas De la liga Agreden Físicamente Al sargento Segundo De policía Lema San Pedro William Rodrigo Propinándole Golpes Y patadas Para posterior Lanzarlo A la fosa Cayendo De una altura De tres metros Aproximadamente Quedando Tendido En el piso Sin ninguna Reacción Entonces Aquí hay Otra Otro agravante En el caso De Liga Deportivo Universitaria O de la barra De Liga Deportivo Universitaria Entonces La comisión Disciplinaria Consideró Que no podía Tener La misma Sanción Deportivo Quito Que Liga Deportivo Universitaria Y decidió Entonces Establecer Dos partidos De jugar Sin público Para Liga Y un partido Para Deportivo Quito Eso es El argumento Que tuvo La comisión Disciplinaria Señor presidente Y señores Miembros Del comité Continuamos Para establecer Esta sanción Muchísimas Gracias Ingeniero Alex De la Torre Señor Ingeniero Patricio Todos Tienen La palabra Señor presidente Fuimos claros Y enfáticos En decir Que la referencia Al código De FIFA Es pertinente Solo precisar Cuando hablamos De equivocación También He sido Claro Y enfático Que nos referimos Al tamaño De la sanción A la Drasticidad De la sanción No Precedimos Del conocimiento Reglamentario De la aplicabilidad Pero hay opciones De sanción En todo caso Queda el criterio De ustedes Como Fue el criterio De la comisión Disciplinaria Y su Muchísimas gracias Ingeniero Patricio Torres Comité Ejecutivo Va a tomar Una decisión Gracias 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 Miércoles Miércoles 18 De septiembre De septiembre Ok Entonces Miércoles 18 De septiembre Que fue una de las dos fechas Dada por el municipal Cañar ¿No? Señor secretario Miércoles 18 Ingeniero Patricio Torres Una sugerencia Una sugerencia Esa del partido número uno Que asoma el candidato Y así sucesivamente Para que tengamos una mejor forma de referirnos Porque si no siempre nos referimos al 101 o al 104 o al 106 Muy bien Buena sugerencia Al ingeniero De septiembre Cuenta por favor